Muchas gracias Pilar, gracias por introducirme, nos volvemos a ver, es el segundo año del evento anual del observatorio y toca hacer una visión, dar una visión de todo lo que ha sucedido este año. Ha sido un año que no ha sido nada inocente, han sucedido muchas cosas, ha pasado nada menos que un año y además ha sido un año en el que ha sucedido una pandemia que ha venido con su bagaje de tragedia pero también su bagaje de lecciones y de instrucciones para cómo tenemos que comportarnos en el futuro. Hemos elegido un lema para esta presentación, es real y es tiempo, es hora. Lo primero es que el 5G, la fase inicial de despliegue, está ya completada. Empezó hace un año, ya teníamos la posibilidad de utilizar 5G hace un año. Ahora con los anuncios de todos los operadores que tenemos en nuestro país, el despliegue inicial está completado. También tenemos la oferta completa de los equipos iniciales de las redes. Tenemos un primer despliegue basado en un sabor de la tecnología, que es el sabor, no es tan alón. Por lo tanto, queda mucho por hacer, pero es un momento de decir, ha sido un año fructífero en el despliegue de 5G. Es un año también en el que toca hablar de todo lo que nos gustó el año pasado, todo lo que podíamos presumir como país. Primero, los proyectos, la enorme riqueza de proyectos I+.D. en los que participa nuestra industria y nuestros centros de desarrollo. Me lanzó el desafío de cuantificar este impacto del I+.D., cosa que hemos hecho, y nos hemos quedado realmente asombrados de, por ejemplo, cuántas entidades públicas de I+.D. lideran proyectos 5G. Es realmente impresionante. Estamos en lugar número dos de Europa y esto es cualquier cosa menos anecdótico. Nos otorga un músculo a la hora de atraer inversión en centros de valor añadido y de creación de industria y de nuevos productos enorme. Por lo tanto, la tendencia se confirma y se amplía. También, como hemos mencionado en la mesa anterior, somos un país con una enorme riqueza en proyectos pilotos de una enorme variedad. Algunos, desde luego, la mayoría de ellos de la mano de los equipos de Red.es que han hecho dos convocatorias extraordinarias de proyectos pilotos. También, algunos de ellos cofinanciados por comunidades, por autónomas, por empresas. Por lo tanto, una riqueza de proyectos pilotos enorme. Esto es enormemente interesante porque son cualquier cosa menos una simple demo o un ejercicio de relaciones públicas. Son una ventana abierta sobre lo que vendrá. Y la gran utilidad de trabajar en este país, en el observatorio y de trabajar con mis compañeros de 5G Barcelona, es el making of. Son las tripas de estos proyectos. Es todo lo que logramos que funcione, pero es necesario madurar para convertir estos proyectos en un beneficio económico. Y este es el segundo punto que queremos tocar. Es hora, es tiempo, es el momento de convertir este inicial liderazgo en 5G, junto con otros países de nuestro entorno, pero liderazgo en un retorno económico para todos los ciudadanos y para nuestra industria. 5G es una enorme oportunidad económica, es una enorme oportunidad social, sí, pero también es una manera acelerada de poner a nuestra industria tecnológica y no tecnológica en órbita, junto con las de otros países de nuestro entorno. Tenemos que hablar aquí de dos ámbitos y esta es una de las grandes lecciones del año que estamos concluyendo. Hace un año hablábamos de redes privadas, de entornos industriales, de ciudades inteligentes, de entornos y de usos que son, hasta cierto punto, usos todos industriales, punto a punto, usos puntuales de la tecnología. Y la gran lección de este año, por lo menos para mí, es que el humilde teléfono, que es cualquier cosa menos humilde, es una enorme máquina de transformación digital, tiene una enorme importancia. La cobertura de toda la ciudadanía, la evitación de las brechas, es clave si queremos aprovechar el tirón y todas las posibilidades de 5G, para lo que hemos visto que es enorme su importancia. La cobertura del ciudadano, los servicios de teletrabajo, de tersadud, de acceso a los servicios, de la teleenseñanza, todos estos esfuerzos requieren, todos estos usos de 5G, requieren una cobertura total y tan alta como sea posible. Por lo tanto, toca la fase siguiente. Illa por las redes, están a non, y las siguientes generaciones de productos y servicios. Aprovechemos este liderazgo, porque precisamente es la gran suerte que nos da el tener el triunvirato de tecnologías, fibra, 4G, 5G, que nos da una libertad económica a la hora de decidir dónde realizamos nuestros siguientes esfuerzos y nuestras siguientes inversiones. La parte final, hemos aprovechado el juego de palabras que me daba el equipo de marketing para decir, lo que toca ahora es el tiempo real que vendrá, es real, es tiempo y vendrá el tiempo real. Aquí tenemos que explicar todo lo que vamos a hacer que dista mucho de este primer despliegue de 5G, que es ya impresionante, pero lo impresionante está por venir. La conectividad instantánea, eliminar la distancia, la proyección de los servicios, acercar las cosas, acercar los ciudadanos entre sí. Todo esto, y es una frase que hemos utilizado en el observatorio, y yo creo que es acertada, va a requerir un enorme esfuerzo tecnológico y social, y hay muchas cosas, tenemos que ser humildes, que no sabemos hacer todavía, y en esas cosas que no sabemos hacer es muchas veces donde está el beneficio económico, en hacerlas realidad. Tenemos que hacer un truco de magia, que es hacer desaparecer la conectividad, y tenemos que hacerlo entre todos. Tenemos que ser honestos en este interés por el desarrollo de la tecnología, y también manejar las expectativas de los ciudadanos, porque los ciudadanos se van a empezar a oír hablar de 6G, cuando estamos concluyendo la fase preliminar, incipiente del despliegue de 5G. Tenemos que ver que, como lo decía alguien el otro día, tenemos con 5G una tecnología para los años 20 de este siglo, y con 6G la tendremos para los años 30. Hasta cierto punto, en 6G haremos realidad y terminaremos de ultimar las prestaciones que estamos ahora mismo imaginando con 5G. Y todo este despliegue de tecnología vendrá con sus imprevistos, sus cambios de ritmo y sus sorpresas. Pero ahí está lo apasionante que contaban antes el secretario de Estado y Carlos Grau, en eso está no solamente el interés, sino el interés económico. Y esto supone un enorme desafío social para todos nosotros, no solamente para el sector telco. Tenemos que abandonar la idea de que la tecnología es solamente para el sector telco, es algo que vamos a tener que hacer entre todos y va a tocar a todos los sectores, y vamos a necesitar que todos seamos protagonistas. O sea que es real, es hora y es el tiempo real que vendrá. Y este es el panorama que puedo daros después de un año de trabajo del observatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!